Bueno, la clase que me toca dar a mí es de quistes no neoplásticos del sistema nervioso central. Para empezar vamos a hablar de generalidades, vamos a decir que son hallazgos incidentales en estudios tanto de tomografía como resonancia. Incidentales porque la mayoría de las veces no dan síntomas, sino que se hace el estudio buscando otra patología y se van a encontrar estos quistes. Todos tienen características similares y para llegar al diagnóstico nos vamos a basar en la clínica y la edad y sobre todo lo que nos interesa a nosotros son las características imaginológicas y la localización de los quistes. Con respecto a las características vamos a ver si son similares o diferentes al líquido de folorrequidio, si presentan calcificaciones, si realzan y si restringen en difusión. Esas son algunas de las cosas que más nos van a interesar. Y sobre todo la localización que es la clasificación en la que vamos a basar la clase. Con respecto a la etiología, esta es la clasificación que vemos siempre o parecida. Vamos a tener quistes que son variantes de la normalidad o variantes anatómicas, quistes congénitos, quistes adquiridos por traumatismos, por causas vasculares o infecciosas y quistes que están asociados a tumores, pero que no son tumorales. Entonces dentro de las variantes normales vamos a tener a los espacios perivasculares y lacados, a los quistes y los plexos coroideos, al quiste pendimario, neurobrial y pineal. Dentro de los congénitos a los quistes aracnoideos, coloide, piermoide, termoide, neuroentérico y quiste de lendiura de rasque. Y dentro de los adquiridos tenemos al quiste porencefálico, al quiste del surco del hipocampo y a quistes de tipo infeccioso, que son los abscesos y los quistes parasitarios, como los causados por la neurocifisarcosis y la edatiosis, que todos los mismos son las clases de infecciones, así que no voy a hablar de esos temas. Con respecto a la clasificación que toma en cuenta la localización de los quistes, vamos a tener quistes extraxiales e intraxiales. Tanto los extraxiales como los intraxiales los vamos a dividir en supra e infratentoriales y dentro de los extraxiales vamos a siempre dividir los que están en la línea media o por fuera de la línea media. Esto nos va a servir para cuando veamos una imagen, siempre ir a buscar estas características y así vamos a tener un número acotado de diagnósticos. Siempre teniendo en cuenta que todos los quistes se pueden presentar en la mayoría de las localizaciones, pero bueno, entre la localización patognomónica que tienen algunos y las características de la imagen vamos a ir acercándonos a los diagnósticos. Esos no los voy a volver a leer porque vamos a ir viéndolos en cada apartado. Dentro de los intraxiales tenemos también, como dije recién, supra e infratentoriales, pero en vez de dividirlos en línea media y por fuera de la línea media, los vamos a dividir en quistes que están en el paréntesis encefálico o que están dentro de los ventrículos o del espacio subaracnoide. Entonces, para empezar, hablar de los quistes vamos a hablar de las extracciones que están por encima del tentorio y en la línea media. Estos van a ser el quiste pineal, el quiste de la hendidura de ratque, el quiste de armoide y el quiste de aracnoide. Bueno, el quiste pineal, como su nombre lo dice, tiene una localización patognomónica que es la glándula pineal, es una variante de la normalidad que se encontró hasta en el 20 a 40% de las autopsias en estudios realizados en búsqueda de estas patologías, y el 80% son pequeñas, menores a un centímetro, pero cuando tienen más de 1,5 centímetros van a condicionar hidrocefalia y ahí es cuando van a presentar síntomas. El principal diagnóstico diferencial es el pineocitoma, que lo vimos en la clase de pato, de presiones axiales, pero también podemos tener otros quistes de esta misma localización como el quiste de aracnoide y el piedadmoide. En la tomografía, acá tenemos una diferencia con el líquido cefalorraquidio, ya que se ve ISO o ligeramente hiperdenso con respecto al líquido cefalorraquidio, un cuarto pueden presentar calcificaciones y hemorragias, y en la resonancia se van a ver ISO o hiper en T1 y T2 y no suprimen en FLIR. En general, cuando hablamos de las resonancias de los quistes, siempre se va a hacer referencia o se va a comparar con el líquido cefalorraquidio, entonces ISO intensos o hiperintensos con respecto al líquido. Y con contraste pueden tener realce, pueden no, y si tienen realce puede ser nodular con anillo. En este caso tenemos una tomografía sin contraste axial encéfalo, que muestra una lesión quística bien definida, que se encuentra en la topografía de la glándula piñal, y que si vemos con detenimiento podemos ver que hay algunos pequeños focos cálcicos que pueden corresponder a calcificaciones de este tipo. Bueno, después a este paciente se le hizo la resonancia, vemos una secuencia axial T1, T2, FLIR, y abajo sagital T1 con contraste, ADC, DWI, y vemos el comportamiento del quiste que es hipointenso en el T1, hiperintenso en el T2, en el FLIR no muestra su presión total, a diferencia del líquido cefalorraquidio, y no restringe el difusión. Como otro de estos quistes de la línea media, está el quiste de la endiura de RADC, son quistes congénitos, que también se encuentran entre el 13 y el 30% de las autopsias, y se forman cuando persiste, más allá del desarrollo fetal temprano, la endiura de RADC, que es una estructura normal de la embriogénesis, y dentro de ellas se empiezan a acumular material, bueno, ahí se forma el quiste, que típicamente tiene localización intracelar entre ambos lóbulos del hipófisis, y lo más frecuente es que, sabemos de ser intracelar, se extienda y ocupe la cisterna supracelar también, pero podemos tener de tres tipos que ahora se los voy a contar. Los síntomas que pueden generar son, sobre todo, cefalea, alteraciones visuales por compresión del quiasma, e hipopititanismo por compresión del hipófisis. Y los principales diagnósticos diferenciales son el cráneo faringioma, el adenoma hipofisario quístico. Estos son los tres tipos que decía recién, en tipo 1, el quiste se va a ubicar entre ambos lóbulos, y va a ser únicamente intracelar, en el tipo 2 se va a extender hacia la región supracelar, y este va a ser el tipo más frecuente, y el tipo 3 es únicamente supracelar, es muy poco frecuente, y tanto el que tiene en extensión supracelar, como el que tiene localización únicamente por encima, van a ser de difícil resección, van a generar más síntomas, y en general luego de la cirugía suelen volver. Así que siempre son mejores los que están dentro de la silla turca. Y bueno, tenemos ejemplos en imágenes, la que dice B, es un quiste únicamente intracelar, en la E se extiende, y en la H está por encima del eco. En la resonancia, los vamos a ver con características que van a depender del contenido del quiste. Típicamente los vamos a dividir en quistes mayormente cerosos o mayormente mucosos, que tengan proteínas y colesterol, y la apariencia más frecuente es que se vean hiper en T2, y en T1 la mitad se ve hiper y la mitad se ve hipo. De nuevo, el diagnóstico va a estar basado sobre todo en la localización del quiste. Entonces, como dice abajo, la apariencia va a ser variable según el contenido, es patognomónica la presencia de un nógulo intraquístico que se ve hiper en T1 e hipo, perdón, en T2, no suelen presentar calcificaciones de un realce, y podemos ver un realce en anillo, que no va a ser propio del quiste, sino que va a ser la hipófisis desplazada, ubicándose alrededor de él. Entonces, este es un casito que habían subido de servicio al Instagram, que era un paciente masculino de 40 años, que presentaba cefalea y visión borrosa, que eran dos de los síntomas que nombramos hoy. Tenemos resonancia, sagical T1, axial T1, axial T2, flare y T1 con contraste. Vamos a ver que en el T1 se ve hiperintenso, en el T2 también se ve hiperintenso, no cae la señal en el flare y no realza con contraste. Esto sumando a la localización, que es celar y con extensión supracelar, más la sintomatología, llegamos al diagnóstico de quiste de la endulada del rato. Con respecto a otro de estos quistes supracelares de la línea media, tenemos los quistes termoides, que son quistes muy pocos frecuentes, también congénitos, se pueden localizar también en la región celar, paracelar, y menos frecuentemente pronto nasal. Y estos quistes van a dar sintomatología cuando aumentan de tamaño y van a generar efecto de masa por compresión y ahí van a dar los síntomas o directamente pueden dar ruptura y esta ruptura que ya la vamos a ver en las imágenes se va a representar como gotas que tienen una intensidad similar a la grasa y también puede generar meningitis química que se va a ver como un realce de las meninas. Esta meningitis química puede terminar en vasospasmo, infarto y muerte, pero obviamente estas son situaciones muy poco frecuentes. Con respecto a las características de los quistes termoides, son quistes que están bien definidos, tienen bordes lobulados y un tamaño variable y el contenido no va a ser tan similar al líquido porque va a estar formado por secreción de glándulas sebáceas, por epitelio o escamado y también hasta estaba descrito que no sé si existe, pero bueno, hasta pelos y dientes decía que podían ganar y el principal diagnóstico diferencial va a ser el quiste pidermoide que es muchísimo más frecuente que el termoide. Entonces, las características imaginológicas van a ser similares a la grasa, tanto en la tomografía como en la resonancia. En la tomografía podemos ver calcificaciones y bueno, en la resonancia lo vamos a ver. Hiper en T1, hiper o heterogéneo en el T2 no va a realzar y lo que decía de la ruptura era esto de que se pueden ver gotas de intensidad grasa en el espacio subaracné de los ventrículos y realce de la pida madre la meningitis química cuando hubo una ruptura de hipis. Entonces, este era el caso de un paciente joven, masculino, que tenía cefalea frontal, se le hace una tomografía sin contraste y se ve una lesión que en el sagital se podía ver que asentaba sobre la lámina cribiforme de la etmoides en la lesión extraxial redondeada que si vemos la densidad el centro es igual a la grasa del tejido solar subcutáneo pero también tenía un foco calcificado que era una de las características que podíamos encontrar. Cuando se le hace la resonancia tenemos un coronal T1 y un axial T2 donde vemos también esta lesión que se ve hiper intensa en el T1 e hiper intensa o heterogénea en el T2 y que también va a mostrar este componente graso. Bueno, otro caso de un quiste dermoide donde en la primera resonancia vemos que, bueno, vemos el quiste propiamente dicho, una lesión ovalada también asentando a nivel frontal y vemos las gotas en el espacio subaracnoideo de grasa y cómo tiene un vuelco ventricular tanto se mete entre los surcos como dentro de los ventrículos vemos imágenes con intensidad grasa. Bueno, para seguir con la clasificación volvemos a las lesiones supratentoriales pero aquellas que estaban por fuera de la línea media. Los quistes aracnoideos estaban también en la clasificación de la línea media pero son más frecuentes por fuera por eso las puse en este grupo. Entonces, para hablar de quistes aracnoideos vamos a decir que son quistes congénitos que son bastante frecuentes que desplazan y amulan las estructuras las estructuras vecinas a diferencia del quiste epidermoide que es su principal agnóstico diferencial que va a englobar las estructuras vecinas y el 60% de los quistes aracnoideos se ubican en la fosa cerebral media. Otras localizaciones posibles son la cisterna supracelar y la fosa posterior en el ángulo punto cerebeloso. Solo el 5% de estos van a ser sintomáticos. Entonces, en la tomografía los vamos a ver con una densidad igual al líquido sepilorreguido igual que en la resonancia y lo característico que vamos a ver en la tomo es la remodelación ósea. En este caso vemos un gran quiste aracnoideos que se ubicaba en la fosa cranial media izquierda y que generaba una modificación de la pared posterolateral de la órbita a un lateral. Y acá tenemos otro caso donde también vemos una lesión extraxial por fuera de la línea media que se ubica en el ángulo punto cerebeloso derecho y que en este caso no condicionaba remodelación ósea. Pero estas son dos de las localizaciones más frecuentes que dijimos. Entonces en la resonancia lo vamos a ver igual que el líquido sepilorreguido igual que el átomo vamos a ver hipointenso en el T1 un quiste ubicado también en las fosas cerebelial media del lado derecho que vemos que desplaza las estructuras en el T2 se ve hiperintenso en el FLIR cae totalmente la señal estos eran ADC y DWI donde se ve que el quiste no restringe a diferencia de su diagnóstico diferencial. Para retomar algo de los quistes estos tenemos la clasificación de Galassi que la dio Pato en su clase también va a haber tres tipos fundamentales de los quistes de saracnoideos de acuerdo a su tamaño y al efecto de masa que condicionen los tipo 1 son pequeños abusados se ubican en la cara anterior de la fosa temporal y no ejercen efecto de masa los de tipo 2 tienen un tamaño medio y se ubican en la parte anterior y la parte media de la fosa cerebral y comprimen el lóbulo temporal en cambio los de tipo 3 son de gran tamaño que van a generar un efecto de masa tan importante que no solo comprimen el lóbulo temporal sino también frontal y parietal bueno para hablar de su diagnóstico diferencial que es el quiste epidermoide también son quistes congénitos son el 1% de las masas primarias intracraniales y también los podemos encontrar en el ángulo punto cerebiloso pero a diferencia de los saracnoidos esta es su principal ubicación donde son la tercera lesión más frecuente después de los yonomas y los meningiones pero también los podemos encontrar en el cuarto ventrículo y en la región celar y paracelar a diferencia de los quistes aracnoidos van a expandir los espacios de líquidos y floraquídeos que van a englobar las estructuras adyacentes bueno y cuando ejercen efecto de masa es cuando van a dar cíntomas en la tomología los vamos a ver como lesiones de bordes lobularos que es una de sus principales características que son similares al líquido y floraquídeos y lo que decía hoy que engloban a nervios y vasos en la resonancia los vamos a ver en T1 y en T2 hizo ligeramente hiperintensos con respecto al líquido no van a suprimir completamente en FLIR sino que los vamos a ver heterogéneos y van a restringir en discusión y esas dos características son las principales que nos van a ayudar a diferenciar la del quiste aracnoide menos frecuentemente pueden presentar realce en anillo y calcificación bueno en este caso vemos una tomografía cortaxial sin contraste donde vemos en el ángulo punto cerebeloso izquierdo entonces vimos una lesión que se ve hizo intensa con respecto al líquido cefalo requirio que tiene bordes bien lobulados y que van a desplazar el corto ventrículo hacia la derecha después vemos las distintas secuencias de resonancia dos axiales T1 T2 FLIR T1 con contraste y bueno DCI de WI y vemos que también se comporta como líquido cefalo requirio excepto en el FLIR que no va a caer la señal completamente sino que lo vemos heterogéneo no realza con contraste pero sí restringe en difusión ya que lo vemos con una intensidad similar al parénchima cefálico o hipointenso en el ADC e hiperintenso en WI Otro caso de quistes epiarnoides que son mucho menos frecuentes son lesiones que se ven espontáneamente hiperdensas en la tomografía también con una esta era una paciente de 20 años que tenía una historia de cefalia y vómitos se le hace el átomo y aquí vemos la masa esta extraccial espontáneamente hiperdensa que se ubicaba en el ángulo punto cerebeloso derecho y se extendía hacia la cisterna precontina y se le hace una resonancia y se ve una lesión que es hiperintensa en el T1 también de bordes bien laburados y que si miramos con detenimiento podemos ver que tenía un componente que se extendía hacia el conducto auditivo interno en el T2 vemos que es hipointensa este comportamiento de los fiches epiarnoides de verse hiperdensos en la tomografía hiperintensos en el T1 e hipointensos en el T2 un nombre que son los epiarnoides blancos y que tienen un alto contenido proteínico bueno para pasar a las lesiones infratentoriales siempre hablando de las lesiones extraxiales perdón ¿están diciendo algo? sí una consulta volvés a la anterior sí esto decías del componente que se entiende en el canal ahí se está metiendo en el canal pero es como los meningiomas supongo cualquier lesión del ángulo si bien lo más frecuente que el genoma sea el que esté intracanalicular cualquier lesión que esté en el ángulo puede insinuarse hacia el conducto claro supongo que lo que va a modificar es la clínica y lo importante capaz sería diferenciar que no es que nace en el CAI y se extiende hacia el ángulo punto cerebeloso sino que circunstancialmente como tiene tanto efecto de masa y tanto crecimiento llega a meterse en el conducto otra cosa que no dije es que este punto hipointenso es la arteria vacilar que una de las características que hicimos era que englobaba los vasos y las estructuras asoacentes y bueno ahí queda bastante claro el comportamiento buenísimo bueno entonces seguimos con los intratensoriales aquellos ubicados en la línea media van a ser el quiste neuroentérico y el quiste aracnoideo de la aracnoide salón entonces solo vamos a hablar del neuroentérico estos quistes también son muy poco frecuentes son congénitos y lo más frecuente es que si existen que se ubiquen a nivel espinal cuando son intracraniales se pueden ubicar en la esposa posterior en el ángulo de cuento cerebroso o en el clibus suelen ser menores de 2 centímetros y el diagnóstico diferencial es con el quiste sobre todo con el quiste epidermoide que lo vimos recién entonces el comportamiento de este quiste va a ser también según su contenido protéico pueden ser iso o ligeramente hiperintensos en T1 van a ser hiperintensos en T2 hiperintensos en FLA y pueden restringir en este caso vemos una resonancia axial T1 y T2 que mostraba una lesión ovoidea que se encontraba a nivel de la unión ponto-medular en la línea media extendiéndose un poco hacia la izquierda y que se veía ligeramente hiperintensos en el T1 con respecto al líquido cefalorraquidio e hiperintensos en el T2 en este caso vemos un sagital T1 con unos FATSAT de Ocifler que también mostraba una lesión en fosa posterior que estaba por delante de la médula de bordes lobulados que se encontraba hiperintensa en el T1 que no caía la señal en FATSAT y también se veía hiperintensa en el T2 e hipo en el FLA en realidad no caía totalmente la señal en el FATSAT y esta apariencia era típica más la localización de un quiste neuroemperico bueno y con respecto a los que estaban por debajo del tentorio y por fuera de la línea media también teníamos a los epihermoides y aracnoideos que ya los expusimos anteriormente ¿hasta ahora vamos bien? sí bueno sí 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 bueno bárbaro para seguir con las intraaxiales vamos a recordar que también los dividimos en suprainfra atentoriales y dentro de estos en parinquimatosos intraventiculares entonces vamos a hablar ahora de los supraatentoriales parinquimatosos que son los espacios perivusculares dilatados los espacios de Bichow-Roy los quistes neurogliales los quistes parencefálicos los quistes del surco del hipocampo de la comisura anterior y los parasitarios que están en este grupo pero no los vamos a evitar los espacios perivusculares dilatados son variantes en la normalidad o variantes anatómicas los espacios perivusculares son normales cuando son menores a 2 milímetros cuando miden más de 5 milímetros se consideran dilatados o parológicos estos espacios no comunican con el espacio subaracnédeo y van a acompañar a las arterias y venas penetrantes que se van a ir metiendo desde la corteza y desde los bánglios basales como lo vamos a ver a continuación y su principal diagnóstico diferencial son los infartos lacunares que se ubican en la mitad superior de los bánglios basales mientras los espacios perivusculares predominan en la mitad inferior van a tener características similares al líquido CFL y de acuerdo a su localización los vamos a dividir en tres tipos los tipo 1 que son los más comunes de ver se ubican a nivel de los bánglios basales y siempre van a seguir el trayecto de las arterias lentículas triadas que entran en los bánglios basales al igual que los tipo 2 que también siguen el trayecto de arterias pero en este caso van a ser las medulares penetrantes o perforantes que se meten desde la sustancia gris cortical y van a adentrarse en la sustancia blanca más profunda el tercer tipo que aparecen a nivel del mesencefalo y la unión ponta mesencefálica que van a estar dados por el trayecto por el trayecto de las arterias coliculares y coliculares accesorios entonces el concepto que nos tiene que quedar es que son espacios de líquido de cefalo raquidio que están revestidos por pía madre y que van a verse con la misma característica que el líquido cefalo raquidio bueno acá tenemos resonancias en T1 T2 Flair ustedes ven todo blanco o ven la pantalla blanco no quiero comprar ahí está bueno vemos en todas las secuencias espacios los espacios perivasculares que tienen una característica localizacional en los ganglios de la base y que son de mayor tamaño del lado derecho pero que vemos en forma bilateral y vemos que no realzan con el contraste tenemos variantes de estos espacios perivasculares dilatados son la apariencia cribiforme en este caso vemos una un corte axial de una resonancia en un T2 donde vemos espacios perivasculares dilatados en ambos tálamos y los ganglios basales de los dos lados en un paciente añoso que tenía atrofia y tenía un infarto viejo en el occipital derecho y estos espacios de apariencia cribiforme se han relacionado con la enfermedad del Seimer en algunos estudios pero no está completamente probado y otra de las variantes son los espacios de virtual rolling gigantes adquieren esta denominación cuando superan el centímetro y medio ya sea uno una área quística o varias que se van a ir conglomerando en este caso ocupan la parte derecha del mesencefalo el hipotálamo y el tálamo y también decía que tenía componente de agrado a izquierdo que la verdad que en estos cortes no se ve tanto y siempre la localización patognomónica de estos quistes gigantes es mesencefalotalánica pueden generar efecto de masa pueden dar hidrocefalia como se ve en este caso sobre todo las espacias occipitales están aumentadas de tamaño en forma bilateral y bueno por ende van a dar sintomatología en muchos casos para seguir vamos a hablar de los quistes neuroguiales también son quistes congénitos se van a ubicar predominantemente en el lóbulo frontal tienen tamaño variable y van a tener como diagnóstico diferencial principal a los quistes que mencionamos anteriormente en tomografía como en resonancia los vamos a ver similares al líquido cestelorraquídeo y puede haber una leve alteración del paréntesis adyacente en este caso vemos una tomografía que muestra una lesión a nivel del lóbulo frontal izquierdo que es bien circunscripta redondeada que no comunica con el ventrículo y que tiene una densidad igual al líquido cestelorraquídeo además tenía un área verdensa en el occipital derecho que correspondía a una hemorragia que como veníamos diciendo siempre son quistes que en general no producen síntomas entonces a causa de esta hemorragia parenquimatosa le hacen la tomografía al paciente y por eso se encuentra como hallazgo incidental bueno tenemos resonancia en T1 T1 con contraste y T2 un corte axial donde también vemos la misma imagen redondeada que no comunica con los ventrículos no realiza con contraste se comporta similar al líquido cestelorractivo en toda la secuencia bueno continuamos con los pistes parencefálicos que pueden ser congénitos o adquiridos van a ser congénitos también como resultado en injuria vascular o infecciosa al igual que los adquiridos sumándole los adquiridos la presencia de diatrogenia por cirugías por ejemplo y traumatismos van a ubicarse fundamentalmente en los hemisferios cerebrales tanto a nivel cortical como subcortical que pueden ser uni o bilaterales pueden presentarse de todos los tamaños y esto va a ser lo que va a condicionar los síntomas nos van a presentar dos tipos fundamentales de quichos parencefálicos que son los internos y los externos los internos van a comunicar con el sistema ventricular que suele estar agrandado y los externos comunican con el espacio subaracnoidea van a tener las mismas características que el líquido cestelorractivo en la tomografía podemos ver que haya remodelación ósea y pueden estar acompañados por gliosis que se ve como un halo hiperintenso anteo cifler como un ejemplo de quichos internos quichos parencefálicos internos vemos que hay una expansión del cuerpo y el hasta frontal del ventrículo lateral derecho que no se extiende hacia el espacio subaracnoideo por eso decimos que es interno y que hay una ventrícula medalia de ambos lados condición negros con respecto a los quichos externos vemos este era un caso de un chico de 14 años que había tenido convulsiones y le hace una resonancia supongo que primero hicieron una tomografía pero bueno la imagen que tengo es la resonancia y vemos una lesión que tiene una intensidad en toda la secuencia similar al líquido cestelorractivo que no restringe en difusión y que no comunica con los ventrículos sino que ahora sí comunica con el espacio subar al medio a nivel del lóbulo frontal de la secuencia bueno este era un caso de un ciproencefálico congénito lo que se veía en la ecografía era únicamente ventrícula medalia de forma bilateral eran ambos ventrículos laterales predominantemente al lado izquierdo y se le hace una resonancia y estaba descrita no solo la ventrícula medalia bilateral sino un quiste porencefálico que dependía del ventrículo lateral izquierdo que sería este bueno para continuar con los supra-tentoriales intra-parenquimatosos vamos a hablar de las quistas del surco del hipocampo que son defectos de la fusión entre el cuerno de amol y la circunclusión dentada del hipocampo y suelen ser hallazgos incidentales miden a partir de 1 a 2 milímetros son muy pequeños por eso no generan sintomatología y se han identificado que pueden predominar en pacientes que tengan convulsiones bueno en todas las secuencias de resonancia van a tener una intensidad similar al líquido cefano raquidio y vamos a ver como múltiples lecciones pequeñas redondeadas que son más fáciles acá tenemos en forma bilateral son más fáciles de identificar en el axial las vemos hiperintensas en el T2 e hipointensas en FLIR en realidad cae la señal en el FLIR y tenemos el signo del collar de perlas por los numerosos quistes pequeñitos que se encuentran uno a continuación del otro bueno para continuar con las lesiones supratentoriales pero esta vez intraventriculares vamos a tener a los quistes de flexos coroideos a los quistes de pendimarios a los quistes coloides de la fisura coroidea y la neurosis fiscococca ya falta poquito dentro de los quistes de los flexos coroideos vamos a hablar de los quistes con variantes normales que se encuentran hasta en el 50% de los adultos que suelen ser bilaterales y multiquísticos es decir que hay muchos quistes pequeños y pueden llegar a medir hasta un centímetro y característicamente cuando hablamos de localizaciones fotognomónicas de los quistes esto lo vamos a encontrar en la mayoría de las vistes son los atrios de los ventrículos laterales pero también se pueden ver en el tercer ventrículo su principal diagnóstico diferencial son los quistes ependimarios y el papiloma del plexo coroidea en la tomografía los vamos a ver ISO o ligeramente hiperintensos hiperdensos perdón y pueden tener calcificaciones en la resonancia se van a ver ISO o ligeramente hiperintensos en el T1 hiperintensos en T2 y FLAR van a restringir dos tercios de ellos y con contraste pueden no regresar o realizar de manera anular o nodular en esta tomografía sin contraste vemos ocupando ambos atrios de los ventrículos laterales unos quistes que son ligeramente hiperdensos y que presentan calcificaciones son múltiples y los vemos en forma bilateral y la resonancia un sagital T1 y un axial T2 también vemos lesiones quísticas pequeñas que ocupan ambos ventrículos laterales y que tienen son ISO intensos en el T1 e hiperintensos en el T2 bueno cuando se corta se corta y hacemos otro en este caso eran quistes unilaterales tenemos tomografía sin y con contraste hay un solo quiste que se puede identificar en el atrio ventricular derecho que no realza con contraste y que tiene una calcificación periférica y cuando hacemos la resonancia en el T2 se ve hiper intenso con contraste